Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 19 de la Vuelta a España 2021 Una Vuelta a España que se está terminando, ya este domingo finaliza Y además contarles que el lunes estaré haciendo la transmisión en vivo del sorteo de esos tres espectaculares jerseys Que estaré entregando totalmente gratis, solo debes suscribirte al canal y darle un like a este video Para que puedas participar, además agradecido con ustedes porque estamos llegando a 30 mil suscriptores en el canal Y eso se ve primeramente gracias a Dios y gracias a todos ustedes Hoy 191,2 kilómetros, debíamos salir desde Tapia y la llegada era hasta Monforte de Lemos Debíamos pasar tres premios de montaña, uno de tercera y dos de segunda categoría Un sprint intermedio que tenía bonificación y llegada quizás para el sprint o quizás para la fuga Que se iba a vivir en el día de hoy Y mucha atención porque en esta Vuelta a España estaré entregando tres espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal Nos den un like al video, activen esa campana de notificaciones Y en la caja de comentarios dejen la frase, la vuelta de biciclifos Voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban Y voy a escoger tres ganadores, así que la oportunidad es tuya para que vivas esta Vuelta a España como debe ser Quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso Y es que teníamos una cabeza de carrera numerosa, se había formado entonces en la primera cabeza de carrera Estaban allí también a Mesqueta, Baggioli, Crado, Magnus Kornielsen, Soto, este corredorazo Nielsen otra vez estaba en fuga, a Ruskron, Stannard, Dennis, estaba también Fabio Aru Estos corredores estaban conformando la cabeza de carrera que formaba 18 corredores Junto allí con Oliveira y con Polán Y teníamos la noticia del abandono de Sergio Luis Henao del Cueva Este corredor colombiano abandonaba la competencia Y también teníamos la noticia de Sacha Modolo del Alpecin También abandonaba el día de hoy Y teníamos entonces el primer paso en el alto de la cela en Torcisa Magnus Kornielsen en la primera posición Fabio Aru segundo y tercero Lacson Crado No teníamos imágenes de esos primeros tres premios de montaña Ya que la transmisión inició ya pues faltando tan solo 90 kilómetros Así que nos habíamos perdido las imágenes de ese paso de la montaña Pero teníamos allí ya algunos datos como el pelotón le estaba sacando esa cabeza de carrera Dos minutos cuarenta y cuatro Mientras que en un grupo de Fabio Jacobsen a seis cero cinco Se estaba quedando este corredor de los puntos Así que íbamos a pasar entonces por otro premio Que se llama el alto de la garganta de segunda categoría Fabio Aru pasaba en la primera posición Andrea Baggioli segundo y tercero Jay Bean Pasaría en la tercera posición Y el pelotón allí con ese nuevo líder de la montaña Storer Estaban marcando buen ritmo y querían pues llegar pronto Pero una cabeza de carrera que no les iba a permitir nada Y pasarían entonces el alto de Barbeitos En la segunda categoría Michael Sherrill Pasaría en la primera posición Segundo Kim Simmons Y tercero Antonio Jesús Soto Ese corredor de Leuscatel Y teníamos entonces que ahora la nueva cabeza de carrera era Rui Oliveira Ese ciclista de Leon 18 Emirates Se iba allí en solitario Quería sorprender a sus compañeros De fuga que ahora era el grupo perseguidor Y que teníamos entonces una nueva cabeza Ya que lo habían allí alcanzado Y era Magnus Cornielsen Ruz, Kron, Simons y Oliveira Que iban a disputar ya esos últimos kilómetros Para llegar al sprint Porque era un sprint que se iba a presentar Ya que el pelotón no los pudo alcanzar Esa cabeza de carrera Podría culminar el día de hoy A pesar de llevar un buen ritmo Y haberles descontado bastante tiempo Ya en esos últimos kilómetros Pero nada amigos Allí se presentaría el sprint Iba Simons Iba también Cornielsen Iba Oliveira Pero nada que hacer con ese triple ganador De etapa Magnus Cornielsen Que hoy la consigue la tercera Entonces, pues felicitaciones para ese ciclista Del Education First Si pasarían allí Séptimo con 5 segundos Con un tiempo de 17 horas Y vamos a ver Y vamos a ver cómo les va en la etapa de mañana De San Sexo Y llegada hasta Castro de San Sexo La Contrarreloj Y como ya es costumbre Al canal Le den un like al video Activen esa campana de notificaciones Y sobre todo Esos tres ganadores Esos tres ganadores De ese podio De suscriptores Que van a ocupar Esa primera, segunda y tercera posición Aquí en Biciglifos En la Vuelta a España Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Fue un gusto Haberte acompañado En este día En este resumen De la Vuelta a España 2021 Nos vemos En una próxima ocasión Y participa en este Espectacular concurso Para que te ganes Esos espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Un saludo de Colombia Chao, chao